En la película, aquí hay una parte importante de tu vida, ¿no? Con nuestro amigo Marciano, que bueno, ya no lo tenemos con nosotros. ¿Qué palabras le dirías ahora si tuvieras la oportunidad de verlo nuevamente? Pues le diría que le quiero muchísimo y que aún no me puedo creer que no la voy a ver más. Yo además le cumplió años en agosto y nosotros te hablábamos mucho, pero bueno, la última vez que hablé con él fue el día de su cumpleaños que llamé. Estuve hablando con él un muy buen rato. Estaban haciendo una gira en Estados Unidos maravillosa, como siempre. Bueno, le vi muy ilusionado, muy contento, tenía muchísimas ganas de verme.